La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas se ha asociado con la Asociación de Restaurantes de Texas para explicar cómo COVID-19 ha cambiado la industria. Cuando los comensales se sienten lo suficientemente seguros para volver a comer dentro de su local, es posible que sigan queriendo mantener las pautas de seguridad del COVID-19 a las que se han acostumbrado. Aunque se suspendan los protocolos de seguridad del COVID-19, la seguridad seguiría siendo una prioridad para algunos clientes. Los científicos creen que la pandemia del coronavirus puede convertirse en la nueva normalidad. Es posible que veamos picos de infecciones por coronavirus anualmente, como ha ocurrido con la gripe estacional. Si vuelven a surgir enfermedades altamente contagiosas, será conveniente que recuerde los procedimientos que puso en marcha durante el COVID-19. Distanciamiento físico Durante la pandemia, los restaurantes tuvieron que limitar su capacidad y exigir a los comensales que se distanciarán físicamente para disminuir la propagación de la enfermedad. Si los casos de COVID-19 aumentan nuevamente, es posible que necesite volver a los procedimientos que puso en práctica anteriormente o puede que necesite volver a implementarlos en el futuro. Anote estas políticas y procedimientos para saber qué hacer en caso de que sea necesario. A lo largo de la pandemia, los restaurantes acataron las normas locales y estatales para limitar el aforo. En diferentes etapas, han recomendado a los restaurantes abrir hasta ciertos porcentajes de capacidad. Los científicos recomiendan que la gente se mantenga a seis pies de distancia. A medida de catalogue y escriba sus procedimientos de distanciamiento físico para el COVID-19, asegúrese de anotar la capacidad de su restaurante. Su capacidad figura en la documentación del código de incendios que debería estar expuesta en el local. Si no está seguro de cuál es su capacidad, puede consultar al departamento de salud local. Al crear procedimientos de distanciamiento físico, visualice el recorrido de comensal por el restaurante. Los límites de distancia deben establecerse en todos los puntos en los que los comensales estarán juntos. Debe pensar en establecer límites de distancia en el vestíbulo, en la barra, en los baños y en las áreas de comedor. Mantener la distancia física entre los comensales incluye espaciar y retirar las mesas, las sillas y los tabuertes de la barra. También es posible que necesite añadir señales sobre las normas en el vestíbulo y los baños. Señalización Los letredos explican las normas de distanciamiento físico y facilitan al personal el cumplimiento de las mismas. Estas son algunas recomendaciones rápidas para su señalización sobre el distanciamiento físico. Utilice colores brillantes y fáciles de ver. Utilice fuentes en negrita que sean claras y fáciles de leer. Utilice colores que muestren un fuerte contraste, como un texto oscuro sobre un fondo claro o viceversa. Diseña los letredos de manera que coincidan con los colores y la estética de su marca. Utilice números claros y factibles. Por ejemplo, se permiten cuatro personas en el vestíbulo a la vez. Utilice marcadores para pisos redondos para que los comensales sepan dónde colocarse y así puedan mantenerse a seis pies de distancia de los demás. Y utilice marcadores direccionales en su suelo para que los comensales sepan qué dirección fluye el tráfico. Muchos restaurantes han sido muy creativos a la hora de diseñar maneras de ayudar a los clientes a seguir las pautas de distanciamiento físico. Los restaurantes han colocado barreras de plexiglas entre las mesas o los comensales. Construido casetas para mesas individuales con el fin de separar a los grupos. Utilizado recortes de cartón para indicar los lugares donde no podían sentarse los comensales. Y limitado el tamaño de las mesas y de los grupos de comensales. Crear y poner en práctica políticas de distanciamiento físico es difícil. Luego de meses de probar sus procedimientos, asegurarse de anotar lo que ha funcionado y lo que no. Puede que necesite esta información nuevamente en el futuro. Para ayudar a los comensales a seguir las directrices de distanciamiento físico, deberá utilizar una señalización clara y directa. También es importante capacitar y apoyar a su personal para que ponga en práctica las normas de distanciamiento físico dentro de su restaurante. Gracias por acompañarnos en esta serie de videos.